No puedo prometerte Cosas muy valiosas Estás acostumbrada A andar gastigaste Te quedaré debiendo Ese viaje a Europa O a menos que dos años Me andé muriendo de hambre Nunca podré llevarte A no y yo te compras Me apostaré en Las Vegas De noche en casinos He reservado un viaje Para dos personas Con destino a mi cama Quiero dormir contigo Cummierte cada beso Vale por un peso Date todos los lujos Con los que has soñado Imagina que cumples Todos tus deseos Así es que gasta el doble Que cualquier millonario Cumplete esos antojos Y vuélveme loco Que no te importa el precio Tu boquita apaga Deja todo en mis manos Sentirás hermoso Y vas a darte cuenta Que no todo es plata Un beso en efectivo Vale más que un cheque Ya sabes que esta noche Vas directa a mi cama Y esta noche Y esta noche es un escala Vas directa a mi cama Y con piquita Y esta es la banda victoria De Culiacán, Sinaloa Cummierte cada beso Vale por un peso Date todos los lujos Con los que has soñado Imagina que cumples Todos tus deseos Así es que gasta el doble Que cualquier millonario Cumplete esos antojos Y vuélveme loco Que no te importa el precio Tu boquita apaga Deja todo en mis manos Sentirás hermoso Y vas a darte cuenta Que no todo es plata Un beso en efectivo Vale más que un cheque Ya sabes que esta noche Vas directa a mi cama Dime más que un poca Gracias por ver el video.